I don't want to see Maybe I'll never open now I'll never open now I'll never open now I hope you liked this video And... Well... Adios Hola, I'm Lola de Tercero C Today I'm on the TV of my college to tell you what I want to be a major I want to be a major I want to be a scientist because it's really cool to create new things and also to put me these gaffes so cool and white Hello, I'm Lola de Tercero B Today I'm on the TV to tell you what I want to be a major you want to see a major you want to be a footballer because it's my team you also have three goals you make a chess and... Adios Hola, soy Olma de tercero B. Estoy en la tele Alameda y en acción. Os voy a contar lo que quiero ser de mayor. De mayor quiero ser científico para hacer nuevos experimentos. El 19 de noviembre me regalaron un kit de científico. Adiós, os espero que os guste. Hola, soy Amaya Angulo de tercero B. Estoy en la tele Alameda y en acción. Os voy a contar lo que quiero ser de mayor. De mayor quiero ser pintora. He elegido pintora porque en toda mi vida he estado pintando con acuarelas y pinturas y muchas cosas más. Adiós. Hola, soy Amaya Angulo de tercero B. Hoy estoy en la tele Alameda y en acción. Para contarles lo que quiero ser de mayor. Lo que quiero ser de mayor es científico porque me gusta mucho crear nuevos experimentos y medicinas para las demás. Adiós. Hola, soy Amaya Angulo de tercero B. Hoy estoy muy nerviosa porque por primera vez voy a salir en la tele del colegio Alameda y en acción. Luego de mayor quiero ser cuidadora de animales porque me gustan mucho los animales. Quiero salvar muchas vidas de algunos animales. Y también quiero que no haya muchos animales en peligro de existencia. Adiós y gracias por escuchar. Intentarse. Va a muchos animales. Hola, soy Jaime de tercero C. Hoy estoy en la tele Alameda y en acción. Para contarles que quiero ser de mayor. De mayor quiero ser futbolista para ser como Messi y jugar en el Madrid. Dentro. Hola, soy Sara Estrojo de tercero C. Hoy estoy en la tele del colegio para contarles que quiero ser de mayor. Yo de mayor quiero ser profesora. Yo de mayor quiero ser profesora porque me gusta enseñar a personas mayores. Por ejemplo, a un menús válido o a un niño con tres capacidades. Gracias por escuchar la tele del colegio. Adiós. Hola, soy Jaime de tercero C. Hoy estoy en la tele de televisión para contarles que quiero ser de mayor. Yo de mayor quiero ser baloncesta profesional porque me gusta mucho el baloncesto. Y me encanta cuando todos meten goles y todos aplauden. A ver, adiós. Espero que os haya gustado. Chao. Hola, soy Jaime de tercero C. Hoy estoy en la tele del colegio a la meda y en acción para contarles que quiero ser de mayor. De mayor me encantaría ser astro porque siempre se me ha dado viajar al luna y tal. Bien para conocer más tipos de constelaciones y visites y ver la tierra desde fuera del áximo de la gravedad. Dentro. Hola, soy Jaime de tercero C. Hoy estoy en la meda y en acción para contarles que quiero ser de mayor. De mayor quiero ser escritor porque mi hermano, que es muy paternito, me contó una historia muy bonita que se inventó. Adiós. Hola, amigos. Soy Andrés de tercero C. Hoy estoy en la meda y en acción para contarles que quiero ser de mayor. De mayor quiero ser banquero. ¿Sabes por qué? Porque soy matemático y para ser banquero hay que saber mucho de matemática. De matemática. Y también porque mi padre es jefe, yo puedo llegar a ser museo de martes que es jefe. Y también puedo llegar a ayudar a mucha gente. Hola, soy Daniel Martín de tercero C. Hoy estoy aquí en la meda y en acción para contarles que quiero ser de mayor. De mayor quiero ser creador y diseñador de aviones que van más rápido que la velocidad del sonido. Porque me gusta mucho la velocidad y me parece alucinante ir de un sitio a otro sitio súper rápido. Y he descubierto que esos amigos se llaman MADS y quieren llegar a conseguir crear el MADS 9. Hola, soy Carmen de tercero C. Hoy estoy en la tele de Alameda y en acción para contarles que quiero ser de mayor. Yo de mayor quiero ser futbolista profesional del Barcelona porque me gusta jugar al fútbol y me gusta el Barcelona. Porque dan dinero a los pobres y me gusta el fútbol porque es un deporte de equipo. ¡Dios! Hola, soy Mateo de tercero C. Hoy estoy en la tele de Alameda y en acción para contarles que quiero ser de mayor. Yo de mayor quiero ser mecánico para que no haya coches que se choquen y que no haya tráfico ni nada por si un coche se rompe y tiene que venir la muralla. ¡Adiós! Hola, soy Carmen de tercero C. Hoy estoy en la tele de Alameda y en acción para contarles que quiero ser de mayor. Yo de mayor quiero ser campeones porque mi chica me alegra de cantar sin parar y también si consigo mucho dinero podría ayudar a los pobres. ¡Adiós!